Amante, ese es amante Siento tu cuerpo desnudo rozarse con el mío Y estando juntos nos hundimos en un vacío La noche es larga, hay mucho de qué hablar Y nuestro destino es un juego de azar Siento tu cuerpo desnudo rozarse con el mío Y estando juntos nos hundimos en un vacío La noche es larga, hay mucho de qué hablar Y nuestro destino es un juego de azar Acaricio tu cuerpo rozándote la piel De un juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Llegó un nuevo día Despertamos abrazados Estando contigo todo parece un sueño Por cuánto tiempo eso no lo sabemos Tan solo hay que vivirlo mientras podemos Acaricio tu cuerpo rozándote la piel De un juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente Acaricio tu cuerpo rozándote la piel De un juego el cabello hasta el amanecer De un juego el cabello hasta el amanecer Haciendo el amor apasionadamente Quisiera ser tu amante eternamente De un juego el cabello hasta el amanecer Gracias